ojo vichito no, no vas a decir chubis vamos a ver vamos a ver, hay que averiguar voy a averiguar a ver si me va a hacer un tipo de esquina con algo con algo pues vamos a decirle a estos güeyes a les que siempre va para allá Esta mas cerca Según es 30 Hours ¿Quién es el que va para allá? ¿Quién es el que va para allá? ¿Para que es bien mamón? You were supposed to go record that Te cuenta que llegamos Y lo de... Nomás vamos a ir y tu pones el video Y ya, van y graban y todo Al estudio de el y lo... ¿Sabes que? Nomás sabía que le estaba rogando Como que le rogara No, es que se dijo wey El pinche del dreamer wey pero Weee We up